Hoy tenemos el honor de contar entre nosotros con una experta de reconocimiento mundial en equidad en salud y discriminación institucional, luchadora infatigable en defensa de los derechos humanos de los pacientes, especialmente de aquellos con situaciones desfavorecidas, velando por la transparencia gubernamental y la representación política de los colectivos marginados. Con su voz valiente, hoy nos comparte su experiencia en relación a las violaciones de los derechos humanos contra los enfermos de Lyme y fiebre recurrente. Con la ponencia Los derechos humanos de los pacientes con borreloces de Lyme y de fiebre recurrente y sus defensores de los derechos humanos. Con todos nosotros, la señora Jenna Lucha-Tay. Muchas gracias. Me encanta estar aquí hoy el día en esta primera conferencia. Hoy quiero hablarles de cómo los códigos que se desarrollaron por la OMS, la doctora Ana habló de ellas en su presentación, cómo han cambiado radicalmente, cómo estos cambios revelan la corrupción y malos manejos de políticas. Los códigos CIE son clasificaciones internacionales de enfermedades. Se crean por la OMS. Se desarrollaron inicialmente desde 1960, pero ya tenían borradores en los años 40. 193 países utilizan estos códigos. Hoy en día vemos la versión 10. La versión 11 está siendo todavía escrita, pero el borrado ya se ha completado. Estos códigos son muy importantes por diferentes razones. Inicialmente fueron usados para conocer ciertas enfermedades, morbilidad, entre otras cosas. Nos ayudaban a ver cómo se debería gastar el dinero en los gobiernos para la salud. Así que tienen muchos usos en diferentes países. Si tenemos un código para una enfermedad, esta enfermedad se reconoce. Tienes tratamiento y este sistema nacional pagará por este tratamiento o el seguro lo reembolsará. Así que se utilizan por el sector médico y de la salud alrededor del mundo. Como vemos, hay códigos bastante interesantes. Y se preguntan cómo se crea un código para algo como ser atacado por un pato o mordido por una vaca. Y porque tampoco es para la enfermedad de Lyme. 193 países se reúnen y toma muchos años discutirlos. Personas de diferentes regiones del mundo, las empresas farmacéuticas, aseguradoras, médicos, y ellos tienen que negociar qué es lo que se debe reconocer en estos códigos. Muchos… En este momento… Bueno, lo que se crea es un negocio constante para poder llegar allí. Yo tengo mi código personal. Esa soy yo de una… Y Lady Gaga puso este código. Como ustedes saben, estamos hablando acerca de ciertos datos particulares de la enfermedad de Lyme. 380 mil casos se estiman en los Estados Unidos y allí es seis veces más común que el SIDA y el VIH y más veces que el cáncer de mamá. Los códigos C y E no están muy bien elaborados. Si alguien que ha visto cuál será uno de los códigos C y E 10 para Lyme, ¿alguien puede darme su opinión? ¿Se reconoce la carditis de Lyme? No está bajo el código de Lyme, pero se reconoce como la carditis de Lyme. ¿Creen que hay este código para la C y E 10? No. ¿Para leonoborreliosis de Lyme? Tampoco lo hay. Si eres un paciente de Lyme y tienes carditis de Lyme, vas donde el médico no puede asignar nuestros códigos, no le puede informar al gobierno que varias personas tienen esta enfermedad. Estos datos no se recolectan. Así que estos códigos claramente demuestran la manifestación de la enfermedad. ¿Y por qué creen ustedes que no están representados? ¿Alguna opinión? Es porque hay un patrón continuo en el que se niega que la enfermedad en realidad está presente. Hablaremos por qué ciertas políticas y cierta metodología médica se llevan a cabo. La última vez que se cambiaron estos códigos fue en los 90. Estos códigos cambiaron bastante y se quitaron algunas definiciones. Allí en esta época se dejó de cambiar estos códigos y por 25 años no han cambiado. Se han tenido tres diferentes revisiones de la última versión. Estos códigos son un gran obstáculo para el cuidado de los pacientes, de entender la profundidad de esta epidemia y las repercusiones que esto conlleva. Si tenemos buenos códigos podemos apoyar a las personas, debería haber buena educación y que hablan de esta enfermedad, lo que ocurre cuando no hay suficientes códigos es que ocurre lo contrario. Es un obstáculo que está permanentemente en la práctica médica. Si los médicos no tienen estos códigos, no lo pueden poner en el sistema, pues desaparece de manera natural y el país no puede reconocerlo o entenderlo. En el sistema de la ONU, casi todos los miembros han ratificado el derecho humano a la salud. Sin embargo, muchos de estos pacientes son marginados y sus derechos humanos son abusados. Esto ocurre en la gran mayoría de países. Y esto es dado a las normas que hay dentro del sistema de salud de los países. Y esto se supone que es lo contrario a lo que debería ocurrir. Estas violaciones representan la corrupción de estos países. La definición de Lyme se redefinió para crear una vacuna. Las pruebas serológicas son menos efectivas que la anterior. Y todo esto era porque se anticipaba una vacuna que iba a cuidar, iba a evitar esta enfermedad. Y pues esta vacuna no está creada y mientras tanto, pues no estamos cuidando de los pacientes. Esta enfermedad no se reconoce. No se reconoce las complicaciones de esta enfermedad y lo difícil que es el tratarla. Nuestras instituciones públicas están muy implicadas en esto. En los Estados Unidos, al igual que en otras naciones industrializadas, los oficiales del gobierno tienen patentes y se pueden beneficiar directamente de estos patentes. Se benefician económicamente. Los CDCs tienen estos patentes y, bueno, ellos tienen comités que abogan por mejores pruebas serológicas, pero estas no se aceptan porque están compitiendo con otras patentes. Estas políticas y patentes se explotan alrededor del mundo. Hace unos años, una persona que trabaja para una de las agencias de la ONU y que se encarga de las patentes, me dijo que la corrupción de las patentes en los Estados Unidos atrae la corrupción a nivel del mundo, pero no le digan a nadie. Esto fue una conversación en la que nos encontramos atrás de un doméstor de basura. Tenemos un comité voluntario que maneja la enfermedad de Lyme y que trataba de cambiar los códigos. Estos códigos no han cambiado y el debate médico tampoco es un ciclo que tiene diferentes opiniones, pero nada cambia y es muy difícil cambiar estas opiniones. Y para poder romper este ciclo que no termina, para acabar la situación para estos pacientes y la enfermedad de Lyme en cuanto a los derechos humanos. Si podemos sacarlo de este debate cíclico médico que no termina y en el que no se soluciona nada, si tratamos simplemente que se entienda desde el punto de vista de los derechos humanos. Por ejemplo, no queremos debatir si un tratamiento es mejor que otro. Esto es un debate médico. Pero desde el punto de vista de los derechos humanos, deben haber ciertos estándares nacionales o regionales o internacionales. Esto, si existe, debería estar disponible para ti. Así que como paciente, si conoces esta información, deberías solicitarla. Es lo mismo que haces con el cáncer. Sabemos que el cáncer es una enfermedad muy compleja. Ciertos tratamientos funcionan para unos pacientes. Hay riesgos, pero me da la posibilidad de tomar una opción. Y eso debería ocurrir también para Lyme. Esas opciones deberían estar también sobre la mesa. Y esto debería ocurrir también para Lyme. Así que esto está violando nuestros derechos humanos. Lo mismo que con el diagnóstico. Tenemos diferentes tecnologías. Las pruebas de serología que no funcionan. El test de PCR. El RNA. En la infección, se piensa que uno de estos funciona mucho mejor que otros. Pero tenemos diferentes pruebas diagnósticas que vemos que no funcionan como terapia. Y bueno, los que sí sirven, nuestro sistema de gobierno nos niega como tratamiento. Desde el punto de vista de seres humanos, deberíamos discutirlo de esta manera. Nadie debería decirte que el no tener acceso a una prueba que se permite dentro de la Unión Europea no es una violación de los derechos humanos. Los códigos de la CIE sobre Lyme apoyan estas violaciones de derechos humanos en 11 tratados. El doctor que defiende al paciente, defiende los derechos de la integridad en tu cuerpo a la seguridad personal. Los que están haciendo investigación de estas enfermedades también están abogando por los pacientes. Los padres del paciente también son. Y muchos gobiernos están abogando estos niños a sus padres porque estos niños no están siendo tratados como deberían. Así que tenemos diferentes convenciones que hablan de las violaciones de los derechos humanos en pacientes con Lyme y enfermedades similares a Lyme. Y esto se encuentra en la ONU. Aquí tienen un ejemplo de los derechos que se están violando. Creo que es importante saber que el número dos se considera una forma de tortura. especialmente en los casos en los que hay personas que responden bien al tratamiento y luego se les quita ese tratamiento y sus vidas simplemente van cada vez peor. Si uno se encuentra en la cárcel y le quitan la medicación, eso es una violación de derechos humanos. Pues en esta misma situación se encuentran los pacientes. Un paciente que necesita un medicamento y le quitan ese tratamiento. En algunos casos, hemos recibido informes en los que las aseguradoras no cubren antibióticos genéricos, pero sí que les proporcionan los gastos de la eutanasia. Supongo que esto es una herramienta para ahorrar dinero. Y estoy hablando de esto porque han ocurrido tantas cosas con esta enfermedad, hay tanta documentación sobre esta enfermedad, hay tantas políticas online y todo esto se ha eliminado simplemente por temas económicos. No por la salud, sino por el dinero, por quién está ganando dinero y por quién está ahorrando dinero. En el caso de las aseguradoras o de los sistemas sanitarios públicos, echar a un paciente de Lyme y de su tratamiento y simplemente tratarlo como un loco y darle medicinas para los que están locos no es algo aceptable. Por supuesto, esto es algo que hace que las farmacéuticas ganen dinero. Muchas farmacéuticas simplemente no se preocupan por la biología, simplemente ganan dinero. Este tipo de medicamentos que tienen las farmacéuticas no ayudan y simplemente son medicamentos que les hacen ganar dinero. Esto es algo que garantiza que las farmacéuticas tengan un cliente de por vida y que siga pagándoles. Hemos tenido varias directrices sobre la enfermedad de Lyme. El año pasado tuvimos una reunión con directrices sobre Lyme en Canadá. Hemos tenido varias en Estados Unidos. Hace poco en Escandinavia ha habido otra reunión. Hemos trabajado en grupos, como decía Cristian Perrone, estudiando la enfermedad. Y en todos estos procesos se siguen normas y regulaciones que tratan sobre la transparencia y la obligación de las personas. Para darles un ejemplo, hay un grupo de trabajo que trabaja en la enfermedad y que tiene unas directrices y ni un solo comité ha seguido nunca las directrices. Además de esto, cada vez que hay un evento público, se supone que se tiene que dar acceso a materiales en vídeo o en documentación sobre estos temas. Bueno, pues ni el 50% de los materiales sobre Lyme se entregan a quienes lo necesitan. Así que esto se trata de qué está pasando y qué nos está dando. Yo he ido a reuniones en las que no se grababan las cosas y yo tenía que llevar mi grabadora para enterarme de qué iban las cosas. Y muchas decisiones se han tomado incluso antes de que se escriban los informes. Así que esto, por supuesto, no cumple con los derechos humanos básicos, porque tenemos un derecho a la participación en políticas públicas. Pero si esto es un teatro vacío, pues parece que está bien, pero es un proceso que está podrido por dentro. Hay varios estados en Estados Unidos en los que hay personas con Lyme que han sido diagnosticados, que han dado positivo y en instituciones públicas no se los reconocen y se han tomado decisiones en cuánto se va a gastar en estudiantes que tienen esta enfermedad y ha habido recortes, se han tomado decisiones sin rendir cuentas a nadie. Así que todo esto es lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos y en Canadá. Bien, y la número 8. Antes hablábamos del síndrome post-Lyme. Y yo he visto que hay varias personas que han intentado decidir cómo definir este término de forma médica, con marcadores, procesos inflamatorios. Pero los CBCs simplemente definen esta enfermedad como una enfermedad psicosomática. Y esta es la definición oficial que se ha dado en políticas federales y en otras partes. Así que no está siendo reconocida ni en los centros ni en ninguna otra institución. Simplemente se define como una enfermedad psicosomática. La 10 es importante. Tenemos derecho a la libertad de asociación. Los médicos que intentan seguir directrices o aceptadas internacionalmente o que viajan a conferencias se encuentran con oposiciones. Las autoridades les impiden acudir a conferencias, dar presentaciones. Aunque no estén haciendo nada malo, simplemente se les investiga y se les imponen limitaciones. En 2016 escribimos un informe inmenso, comprensivo, en el que hablamos con la OMS. Y se introdujeron varias condiciones médicas en una plataforma. Había, o sea, eran estudios revisados por compañeros que estaban actualizados y en los que se pretendía cambiar los códigos de la CIE 11. Queríamos añadir varias complicaciones más, pero simplemente no teníamos los suficientes estudios revisados por compañeros como para hacerlo. Si solo tienes una revisión por un compañero es fácil que te lo echen por tierra. Así que tienes que tener como mínimo tres revisiones de compañeros en cada estudio. Así que hemos conseguido meter todo esto en la CIE 11. Y como estamos hablando de esto simplemente desde la perspectiva médica, hemos querido incluir los derechos humanos aquí. Así que ahora que se han pedido cambiar los códigos, también estamos diciéndoles que están rompiendo, están incumpliendo los derechos humanos. Así que es difícil tener reuniones con toda esta gente, pero haber hecho este informe ha hecho que lleguemos a otras alturas, a las instituciones más altas, a organizaciones que trabajan con los derechos humanos y que han reunido a todos los cuerpos de las Naciones Unidas. Así que básicamente llevamos este informe a la OMS, llevamos el informe a la Organización de Derechos Humanos, a la ONU. Y todo esto son las cadenas políticas que uno tiene que seguir cuando quiere cambiar algo. Bien, hemos tenido algo de éxito. Lyme en la CIE 11 no se describe como una enfermedad fácil de diagnosticar, fácil de tratar o fácil de curar. Esta era la CIE 10 y esta es la CIE 11, así que pueden ver el cambio. Ha sido el primer cambio en 25 años a la hora de reconocer esta enfermedad. Y esto no hubiera ocurrido si no lo hubiésemos puesto de relieve desde la perspectiva de los derechos humanos. Si simplemente hubiésemos hablado desde una perspectiva puramente médica, esto nos lo hubieran echado por tierra. Esta jovencita quería, simplemente estaba deseando solo tener las primeras complicaciones. Bien, ¿qué significa esto? Que la CIE 11 ahora reconoce 15 complicaciones, mientras que la CIE 10 solo reconocía 3. 14 de los nuevos 15 códigos pueden referirse a estados tardíos y las formas crónicas de la enfermedad. Así que básicamente ahora tenemos 15 códigos y de ellos 14 pueden reconocer las complicaciones tardías o crónicas, lo cual es un gran reconocimiento. De los 15 nuevos códigos, 6 describen la infección en el sistema nervioso central. Así que esto simplemente no es una enfermedad de artritis, ya no. Ahora a esta enfermedad le gusta atacar al sistema nervioso central. Y esto indica que a la enfermedad de Lyme le gusta atacar al sistema inmunológico. 5 de los 15 códigos identifican complicaciones que amenazan contra nuestra vida. 5 de los 15, la Lyme neoborroliliosis, la carditis de Lyme, borroliosis de Lyme congénita, la demencia causada por Lyme y desmielinización del sistema nervioso central, etc. Todas estas enfermedades pueden estar producidas, causadas por enfermedades infecciosas, incluyendo la borreliosis. Y lo que es muy importante es que han reconocido el Lyme congénito. Esto implica un gran cambio. Ya no hablamos solo de las picaduras de garrapata. Ahora hablamos de mujeres embarazadas a las que se les hacen pruebas. Tenemos un espectro mucho más amplio de lo que significa esta enfermedad. Sabemos que las pruebas de diagnóstico no son muy fiables, lo sabemos, pero son por lo menos más efectivas que saber las complicaciones tardías que pueden aparecer, que es que aún son menos conocidas. Uno no tendría todas estas complicaciones tardías si los tratamientos funcionaran. Uno no desarrollaría demencia si funcionasen los tratamientos para los primeros estadios. Así que el síndrome de Lyme post-tratamientos no se encuentra en la CIE. Esto es importante. Los TDCs no reconocen este síndrome como algo inmunodisruptivo, inflamatorio. No, no lo reconocen. Simplemente no hablan de estos síntomas. Esto es muy importante porque no le están dando crédito. No están en los códigos. Si alguien dice, tienes síndrome post-Lyme, y respondería, no, de verdad, pues nadie me ha diagnosticado con esto. Y desde una perspectiva de derechos humanos, el hecho de que se haya utilizado la CIE, las definiciones de la CIE, y que no se reconozcan, es algo que viola los derechos humanos. Esto es importante. No se reconocen los síntomas ni la enfermedad. Simplemente se habla de una enfermedad psicosomática. Y por lo tanto no se le aplican tratamientos adecuados. Por lo tanto, en mayo se votarán estos códigos mediante un proceso formal. Ha sido un proceso que ha llevado varios años. Y la CIE 10 tiene unos 15.000 códigos. La CIE 11 va a tener unos 40.000. Así que es una gran ampliación. Y otra buena cosa sobre la CIE 11 es que ahora tenemos la capacidad de seguir actualizándola. Así que recomiendo que todo el mundo esté informado sobre esto. Porque esto les permite estar actualizados y seguir progresando en esto. Permite hablar de las diferentes complicaciones. La sífilis tiene páginas dedicadas a ella. Y creo que tendríamos que tener páginas dedicadas a LINE. Uy, me he equivocado de sentido. Cuando la gente dice no creo que pueda hacer esto o que alguien pueda hacer esto o... Bueno, eso es un científico hablando de esto. Esto no es nada importante, no es general. Esto son ideas raras. Estas son ideas controvertidas. Ahora pueden decirles no. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que hay algo... Existe algo llamado LINE congénito. Dice que uno puede obtener... Puede desarrollar demencia con LINE. Uno dice que puede tener todas las complicaciones de LINE. Así que esto es una gran validación. Nos da crédito. A todas estas personas que quieren quitarle importancia o descreditar esto podemos decir 193 países y sus gobiernos no están de acuerdo con lo que opinas. A mí más... Yo creo que a todas esas personas que piensan que ese no es el caso yo los considero como unos locos nada profesionales y corruptos. Además, el material que apoya estos códigos a pesar de que hay varias complicaciones que no son válidas y que no... y que se han rechazado porque por lo menos todos estos estudios revisados por compañeros están ahora siendo validados a pesar de que haya varios que no ahora hay muchos que sí que están validados y pueden... uno puede verlos. Por favor, utilicen esto hoy en el trabajo para intentar cambiar las políticas. Muchas gracias. 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 Gracias.